Espero que estéis hambrientos para el menú omitida de esta noche. Se trata de un hombre que descubre que la manera más rápida de llegar al corazón de una mujer es con una piqueta. He titulado esta historia horripilante, Solo corazones solitarios. Solo corazones solitarios. Solo corazones solitarios. ¿Está la señora preparada para cenar? Espero que estés hambrienta. Aquí tienes. Una pequeña cena para dos. Y... ¡Vuala! Howard, es preciosa. Solo son cuatro cosillas que he encontrado. Y para acompañar he pensado que podríamos bebernos esta botella de Chetola Fit Rochelle del 66. Creía que la guardábamos para una ocasión especial. Bueno, vamos a cenar juntos. Eso ya es algo especial. Por ti, querida. Es muy bueno. Existe una complejidad en el buen vino que solo gana con la edad. Sabe a todo lo que ha estado tocando. Las viñas, la tierra, el barril donde ha fermentado. Y al final... Tus labios. Oh, Howard. Sabes cómo llegar a mi corazón. Espero que no te importe que hablemos de negocios. Creo que esto es importante. Hay una pequeña compañía en la que quiero invertir. Pero debemos actuar con rapidez. Howard, ya te lo he dicho. Lo que tú crees... Y yo te he dicho que no me gusta ese sistema. Por lo que a mí respecta, es tu dinero. Yo solo lo administro para ti. ¿De acuerdo? ¿Dónde tengo que firmar? Sobre la línea de puntos. ¿Aquí? Eso es. Y... aquí. Y ahora creo que deberías hacer algo por mí. Oh, no, 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 no. Ya sabes. ¿Todo o solo tu parte favorita? Y a mis espaldas, siempre oigo el carro al lado aproximándose con sigilo. El cementerio es un lugar bueno y tranquilo, donde los corazones se abrazan sin hastío. Mientras el color del terciopelo se pone en el cielo como por la mañana hace el rocío. Mientras las almas respiran. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. En una segura y clara esperanza de resurrección en la vida eterna. Amén. Amén. Que duermas bien, mi preciosa rosa. Podría haber cogido el dinero y correr, dejándola sin nada. Pero eso hubiera sido cruel. Considero que les he hecho un gran favor. Sí, sí. Les hice sentirse amadas. Sí, 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 sí. Como tu socio, tengo el desagradable deber de darte una mala noticia. El fiscal ha congelado un millón de dólares de nuestra cuen mierda. Solo es la punta del iceberg. Dile adiós a la compañía Howard y Morty. También nos han adelantado la vista ante el gran jurado, así que he llamado a la agencia de viajes. No nos vamos a ningún sitio, no estamos preparados. ¿Cómo que no estamos preparados? Tenemos cinco millones de dólares, más o menos. El plan era obtener suficiente para toda la vida. Para nuestra economía, dos millones de dólares no son nada. Estamos en peligro. Vamos a enfrentarnos al gran jurado. Y cuando descubran algunos pequeños detalles... Vale, vale, dame diez días. El plan era desplumar a una vieja más, y eso es lo que pienso hacer. ¿Diez días? Sí. Te van a descubrir, amigo, y cuando lo hagan te aseguro que me gustaría estar lo más lejos posible. Créeme, Morty. No te arrepentirás. Sí, ya veremos. Me llamo Effie Gluckman. Tengo 67 años, y no estoy buscando un pretendiente. Estuve casada durante 38 años con un hombre maravilloso. No creo que haya nadie por ahí que pueda reemplazar a Theodore. Theodore, Theodore. Teddy Gluckman, Gluck... Vaya, dos páginas, impresionante. Teddy estaba muy ocupado. Me gustaría que quedara claro desde el principio. Solo busco a alguien que me haga compañía. Comprueba los brillantes, comprueba los brillantes. ¿Son buenos? ¿Son buenos? ¿Son buenos? Uy, ya lo creo que sí. Treinta de los grandes, por lo menos. Un amigo de verdad. Alguien con quien compartir cosas. En fin, ¿cuántas veces se puede visitar París sola? Ah, ¿ha tenido suerte, señor Prince? 32-45, Effie Gluckman. 45, Effie Gluckman. Ah, sí, otra mujer madura. Saben darle a los hombres algo especial. ¿No le parece? Espero que la cosa funcione por el bien de los dos. Estoy convencido. He intentado decirle a ese joven que debe haber algún error, pero insiste en verla a usted personalmente. ¿Quiere que le haga pasar, señora? Por supuesto, Stanhope. ¿Señor Prince? No es nada personal, señor Prince, pero para serle sincera, yo había pensado en alguien un poquito más cercano a mi edad. En fin, ¿qué querría un joven atractivo como usted? ¿De una mujer mayor, aparte del dinero? Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Lo había pensado, la verdad. Voy a serle sincero, no necesito su dinero. Podría enseñarle mi cuenta corriente, pero los dos estaremos de acuerdo en que eso es de mal gusto. Y en cuanto a las jóvenes atractivas de mi edad, me temo que no hacen más que desaprovechar su belleza. Verá, las mujeres así, tienen ciertas necesidades que... soy incapaz de satisfacer. Stanhope, gracias. Estaré cerca por si me necesita, señora. Señor Prince, está diciendo que es usted... Lo único que quiero de una mujer es compañía. Porque, al fin y al cabo, nadie quiere visitar París solo. Nunca aprendí a apreciar de verdad a las mujeres hasta que me paré a pensar en ellas de esta manera. Mi marido, Theodor, tenía su... condición cuando me conoció. ¿De verdad? ¿También era impotente? Era atractivo y rico, pero tenía ese problema. Usted me recuerda a él, pero usted parece mucho más apasionado, más vivo, aunque eso salta a la vista. Nunca pensé que sentiría esto por otro hombre, pero... mire qué hora es. Seguro que tenía que hacer miles de cosas. Gracias por hablar conmigo, Defi. Howard, ¿por qué no se queda de nada? No puedo aceptarlo. No, 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 no. Por favor, por favor, insisto. Stanhope. ¿Quiere que acompañe al caballero hasta la puerta, señora? Quiero que pongas tus cubiertos para la cena. Pero no hay suficiente cordero. ¿Qué? Que no hay suficiente cordero. Pues haz más arroz y utiliza la vajilla china. ¿Quiere que también ponga la cobertería de plata? Quiero que todo salga perfecto. Toma, pon esto en agua. Los rompecabezas eran la pasión de Theodor. Se pasó seis años haciendo ese. De hecho, murió sobre esa mesa. El puzzle está exactamente como él lo dejó. Siempre he pensado que los rompecabezas son una pérdida de tiempo. Yo también. Howard, he conocido a hombres que le doblan edad, que no tienen la mitad de su sabiduría. Puedo ayudarle. Effie. Effie. ¿Puedo remediar su condición? No deberíamos hacerlo. Tenemos todo el tiempo del mundo. No. Cuando se tiene mi edad no. Relájate, querido. Iré con cuidado. Bienvenida a casa, señora Prince. No te imaginas lo bien que me lo he pasado. Ya sé que querías esperar, pero pensé, ¿por qué? Cuando me he despertado, lo único que quería era ir hasta el juzgado y casarme. ¿Tomará la feliz pareja el almuerzo en el comedor para variar? No. Creo que lo tomaremos en la cama, como siempre. Señora. Oh, Howard, acércate. Siéntate. Tengo un pequeño regalo de boda para ti. Ayer llamé al banco y les dije que te pusieran como titular de todas las cuentas. Lo único que necesito es tu firma. Oye, Effie, te dije que no lo hicieras. Vamos, no te enfades conmigo. Si administrar mi dinero te hace feliz, quiero que lo hagas. Te quiero, Howard. Bien, me voy arriba a preparar el jacuzzi. Y cuando esté lleno y burbujeando, espero encontrarte en él. Esto ha llegado para usted, señor, mientras celebraban las nupcias. Enhorabuena por este maravilloso momento. Gracias. Gracias. Otra más. Lo que hace con esas mujeres es criminal. Ah, hola, señor Prince. No le he oído entrar. Tendrá que perdonarme. Cuando compré el negocio no pensé que tendría que limpiar cabezales. Se toma un interés personal por sus clientes, ¿verdad, Perkins? Pues sí. ¿Qué fue lo que dijo sobre las mujeres mayores? No recuerdo haber dicho nada. Dijo, le dan a los hombres algo especial. Dijo eso, ¿verdad? Bueno, podría ser, sí. ¿Eso le parece criminal? Mire, señor Prince. ¿Sabe lo que yo encuentro, criminal? El chantaje. ¿No es maravilloso? Ah, gracias. Bueno, brindemos por el amor. Que nuestra pasión dure para siempre. ¿Qué ocurre? No me gusta el vino tinto. Es demasiado amargo. Prueba un poquito por mí. Sí, está bien. Lo siento, Howard. No pretendía ser tan difícil. Lo sé, bomboncito mío. Por ti. Y por nosotros. Howard. Howard, estás intentando emborracharme, ¿verdad? En ese caso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hawar! Oiga, si quiere una ambulancia, por favor Es mi mujer Bueno, es que ha empezado a tener convulsiones Que se ha ido hacia las escaleras He intentado detenerla, pero se ha caído Por favor, dense prisa, creo que está muerta Quiero reservar un billete de primera clase en el vuelo de esta noche, Asunción Asunción, A-S-U-N-C-I-O-N, Asunción, o como se llame Ah, Howard Prince ¿Es un vuelo directo? Bien ¿Y cuánto cuesta? Ajá No, no, pagaré al contado Gracias ¿Qué? El mausoleo ¡Mierda! 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 Creí que había atado todos los camos sueltos Lo último que esperaba era una nota Así que aquí estoy Bueno, aquí viene todo esto ¿Cuál es el problema? Ha sido un detalle quedar aquí, pero... No crea que me asusta No pretendía asustarle Quiere un poco de acción, ¿eh? ¿Es eso lo que quiere? Llevo aquí doce años y nunca he visto nada como esto ¿Qué es? ¿Un poli? ¿Eso es lo que es usted? No, no soy un poli No sabe el miedo que me dan todas esas mujeres tan agradecidas por un último aliento de vida ¿Qué les hace? ¿Qué les dice? No quiero cavar un agujero para usted Solo quiero que me enseñe ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? ¿Qué es esto? ¿Una conspiración? No lo entiende Ellas le quieren Me utilizaron para traerle aquí Si pudiera oírla suplicándome... ¿De qué estás hablando? Van a por usted ¡Corra! 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 Hay una multa por hacerme perder el tiempo Tengo buenas noticias, Effie Vas a tener compañía para toda la eternidad ¿Eh? ¿Dónde está? Estoy aquí, Howard Me arreglo de que hayas venido ¿Effie? Te echaba de menos Yo también, Howard ¿Matilda? No podíamos vivir sin ti Y... Tampoco podíamos morir sin ti ¡No! No, 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 no ¿Y yo qué? ¿No me reconoces, Howard? ¡No, no, no! ¿No me reconoces? ¡Elisabeth, no! ¡Clerc! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Chicas! ¡No podéis hacerme esto! ¡No! 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 Bueno, esto es lo que yo llamo un final feliz Tenía el presentimiento de que Easy se ganaría el corazón de Howard Por no mencionar su brazo, sus riñones y su vesícula biliar Cariño, ¿tomarás algo más? No, pero yo voy a ellerurn Pero van, no, la veo El primer error La verdad es una buena La verdad es Warriors Sin Gracias.